Tenemos una búsqueda de ideas, algunas propias de otras, de los motivos a las que nos estamos preguntando ¿Cuál es la idea de negociación en un caso? ¿Qué es la idea de hacer? En esta red social te creas un perfil y lo personalizas con el negocio que más te interesa y son tus gustos los que te llevan a relacionarte con otros usuarios tranquilos a ti. Todos los usuarios que lutan, que lutan, que lutan, que las demás tradiciones, que se creen comunidades pues a que se puede generar a la música, a la narración, o a la cultura, a las instituciones, a las mujeres, el plan está abierto a todo el mundo. De momento Duflan no está disponible para toda España. Hasta ahora se ocupa de la oferta cultural de Madrid para que no nacen en su salida. Además, los contenidos los crean los responsables de Duflan y se aseguran de que las propuestas de los usuarios sean precisas y no conduzcan a error. Creo que en internet hay una gran leyenda, ¿no? De que siempre los usuarios están muy disponibles por dentro de un tipo de contenidos. Pero siempre hasta aquí es un tipo. En nuestro caso somos nosotros porque nos ponemos todos los contenidos, al mismo contenido lo aportamos a los usuarios, pero siempre nosotros nos filtramos. La herramienta del recomendador es uno de los platos fuertes de esta red social que crea tu propia agenda de ocio y toma buena nota de tus votaciones, las de tus amigos, si vas a un concierto de jazz o a la última exposición. También puedes conocer por dónde salen y te hacen tus conocidos en esta red. Si quieres quedar, solo te tienes que conectar antes de salir. Lucas es el nuevo inquilino. Es un hombre irresistible. Es un hombre irresistible. Solo tiene un problema. Está muerto. Eso está hecho. ¿Es para que tiene algún motivo? Es un hombre irresistible. ¡Ah!